Hablar del microtráfico de drogas es hablar de una puerta abierta a un mundo que podría hacerse un retorno en caso de que no se tomen acciones inmediatas y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico así lo entiende y por ello constantemente está en operativos. El microtráfico es eso, la venta al saleo de mínimas, cantidades mínimas de sustancias controladas, cocaína, marihuana. Es así que al hablar de cantidades mínimas nos referimos a que un gramo de cocaína, por ejemplo, alcanza para 4 o 5 dosis de consumo. Un gramo de marihuana estamos hablando de 3 o 4 dosis de consumo. La experiencia del trabajo diario permite a los agentes antinarcóticos haber identificado en la ciudad de La Paz los puntos donde el tráfico de sustancias controladas al detalle tiene mayor intensidad. La Alonso de Mendoza, Guino, San Francisco, El Prado y tenemos muchas otras zonas identificadas por personal de la Fuerza Especial, las cuales están siendo controladas. Sin embargo, a pesar de tener identificados los puntos y a los microtraficantes, para la policía es muy difícil cortar de raíz esta ilícita actividad ya que los vendedores de sustancia cambian de modus operandi prácticamente a diario. Que ellos utilizan secretarios, que son las personas que entregan la sustancia, puede ser que la venta se realiza en una esquina, por ejemplo en la San Francisco, el cobro de la plata lo hacen en la Plaza del Estudiante, la entrega lo hacen en la Plaza Murillo y buscan ciertas formas de evadir. La lucha contra el narcotráfico y en especial del microtráfico es una tarea integral en que no solo las responsabilidades de la policía, sino también de la sociedad en su conjunto. No solamente es decir que la policía haga algo, sino que nosotros necesitamos que cuando ellos vean puedan denunciar. Nosotros tenemos un número gratuito en la Fuerza Especial que es el 118, estamos prestos a recibir cualquier tipo de denuncia. Si bien parecería ser una tarea prácticamente imposible el eliminar al 100% el microtráfico de drogas en las calles, lo que se pretende como primer objetivo es el de disminuir al mínimo posible el desenvolvimiento de este ilícito.